Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México.